David Montgomery, corredor de los Detroit Lions, reconoció haber atravesado una etapa muy compleja en su vida personal a causa del acoso surgido por su desempeño en la NFL. Sin embargo, aseguró que una llamada le salvó la vida. Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, Montgomery reveló a Sports Illustrated que sufría de constantes ataques de usuarios de la liga virtual Fantasy Football cuando aún formaba parte de Chicago Bears. Durante 2019, su año de rookie, la presión escaló sobre sus hombros a tal grado de que padeció depresión. Fue un año terrible. La gente del Fantasy Football me hacía sentir así. Estaba en un punto donde tenía miedo de vivir. El running back de 27 años confesó que en un momento clave, en que pretendía atentar contra su vida, una voz lo hizo recapacitar de inmediato. Lejos de recibir una nueva crítica, su sobrino le llamó para expresarle todo el amor que le tenía. En cuestión de segundos y con una oración tan sincera, el joven consiguió impedir una posible tragedia. En ese instante, la perspectiva de David Montgomery cambió para siempre. Reflexionó sobre su sentir y comenzó a asistir a terapia constantemente. El camino no fue sencillo, pero luego de un gran avance, ahora es una estrella de la NFL.